Creo que en línea general me parece que hicimos un buen partido donde bueno, entramos medio dormidos, ellos se encontraron con el gol y después me parece que pudimos acomodarnos en campo y me parece que lo superamos al rival. Dimos vuelta el resultado y después bueno, también a los 45 minutos nos hacen un gol con una distracción nuestra. Y bueno, después del segundo tiempo me parece que fue chato, parejo y bueno, así todo, creo que nosotros tuvimos tres jugadas claras bajo el arco que no pudimos meterla y bueno, lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo principal pero creo que bueno, hay que felicitar primero a la gente de Fran por el título y segundo al plantel porque ha hecho un esfuerzo muy grande durante estos 20 días participando tanto en el torneo como en la Copa y bueno, llegar a esta instancia no es fácil, teníamos el deseo de llegar al título de vuelta pero bueno, las cosas se dieron de esta manera y bueno, ahora hay que levantar cabeza y pensar ya nuevamente en la semana que el fin de semana tenemos Copa y bueno, los objetivos hay que renovarlos enseguida renovar las energías porque son cosas del fútbol y bueno, pero lo importante es que me parece que dejamos una buena imagen y bueno, estamos metidos para lo que va a ser la segunda etapa. Tuvieron muchos partidos, como decía vos Gonza, muchos partidos de alta exigencia el otro partido, el partido del otro día con Progreso fue un partido muy difícil también es por ahí mucho desgaste, no solamente de lo físico sino de lo mental. Sí, sí, obviamente, nosotros en 14 días jugamos 5 partidos la verdad que para este nivel es muy desgastante y en 3 situaciones llegamos a los tiros del punto de penal donde hay una carga emocional muy importante pero bueno, el equipo respondió creo que nos preparamos cuando empezamos la pretemporada en enero para esto lo habíamos hablado que esto era lo que podía pasar y que había que afrontar la situación y me parece que el grupo siempre estuvo bien con la cabeza muy arriba y bueno, lamentablemente no pudimos conceder el objetivo principal pero creo que nos vamos muy satisfechos porque creo que hicimos una muy buena primera etapa. Como bien decís, esto sigue, tiene la Copa Santa Fe ahora enseguida que yo creo que es uno de los grandes objetivos que tiene este año y ya después viene el otro torneo que también va a ser otro historia nuevo por escribir. Sí, sí, obviamente pensábamos en este objetivo era una final a un solo partido había un 50 y un 50 para ambos equipos y bueno, tuvimos la posibilidad de seguir en la Copa que es un gran objetivo para nosotros, para la institución más allá de que no sabemos cuál es el techo pero bueno, estamos preparados de buena forma para afrontar el torneo que viene así que ahora desde el martes empezaremos a prepararnos para el partido con Arocena que tenemos que ver dónde jugamos pero bueno, enfocaremos la cabeza en ese objetivo que bueno, es una linda llave para poder seguir sumando experiencias y cosas importantes tanto para el club como para los jugadores así que ahora hay que dar vuelta a la página descansar el fin de semana creo que los jugadores se lo merecen muchísimo este descanso y bueno, obviamente con la tristeza de no haber logrado el objetivo pero bueno, con la frente en alto de que hicimos bien las cosas que la institución nuevamente en los últimos cinco años ha estado en cuatro finales que no es poca cosa así que me parece que hay que verle el lado positivo porque es muy difícil llegar a esta situación y bueno, me parece que con mucho trabajo mucho enfoque mucha vocación lo pudimos lograr así que bueno, a veces se gana a veces se pierde hemos tenido la posibilidad de conseguir tres títulos en estos cinco torneos y seguir disfrutando de una buena manera y bueno, esto es una experiencia negativa pero no deja de ser una experiencia también para seguir creciendo Gonza, muchas gracias y bueno, a pensar en lo que viene Bueno, muchas gracias a ustedes por haber acompañado y bueno, también a toda la gente que no sé si masivamente se acercó porque bueno, obviamente que el clima fue un poco condicionante de todo pero bueno, agradecer a toda la gente que nos vino a apoyar en la institución y bueno, como te dije al inicio felicitarlos también a la gente argentina de Fran porque han hecho un gran torneo más allá de que la primera rueda no había sido buena pero creo que han levantado muchísimo y bueno, es muy merecido también lo que lograron Gracias por ver el video Gracias por ver el video